Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Thomas Gamer y vamos a jugar al WoW, vamos a continuar con la serie subiendo de nivel al pícaro y ya he dicho esta frase treinta y no se cuantas veces, así que vamos a empezar Es una barbaridad como pasa el tiempo y la cantidad de vídeos que puede llegar a tener en una serie cuando es una serie de leveos sobre todo Hay gente que me dice que voy lento, no sé si en media hora se puede subir más de nivel de lo que estoy subiendo yo Puede ser, a veces me entretengo mucho hablando y haciendo el tonto Eso no te lo puedo negar, pero tampoco se pueden hacer milagros A estos niveles ya, subir cinco niveles en media hora, a no ser que utilices pociones de triple experiencia o cosas así O estés jodidamente loco, o te estén rusheando, o tengas un grupo para hacer instants y estés todo el rato haciendo instants A base de leveos donde tienes que llegar hasta la zona de misiones, etc, etc Es más complicado Así que nada, voy a llegar directamente aquí, voy a poner la lista de reproducción Que soy un imbécil, ni siquiera me he acordado de abrirla Y empiece la mesa Tenemos misioncita aquí de... Bla, 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 bla Preséntate ante no sé quién y haz no sé qué Así que imagino que nos darán más misiones por aquí O sería lo suyo Y estoy muy contento, la verdad, es que nunca había... Nunca me había puesto aquí a levear en bosque Terokar Y estoy contento y no me quiero mover de momento hasta que al menos acabe estas misiones Porque son muchas misiones y están relativamente cercas unas de... ¡Eh, eh, eh! La otra misión Están relativamente cercas unas de otras Y no sé, son misiones que no me están desagradando para nada Así que por el momento continuaremos aquí Lo que pasa en Terokar se queda en Terokar Esta gente sabe de lo que habla ¡Ay, amigos! Tengo una rayada en la cabeza tremenda con lo de las cámaras Lo de la tarjeta gráfica parece que más o menos está solucionado Ahora os contaré porque tiene tela Si no habéis visto el vídeo vlog que subí ayer Desde el coche, contando dos cositas Os aconsejo que lo veáis antes de ver este vídeo de WoW Porque bueno, los que veis el WoW siempre os interesa de más cosas Ya que media hora le viendo un personaje dan para muchas cosas que contar Vamos Que empiece la fiesta Tengo que cargarme a estos Agarroso Xenor XIV La verdad es que XIV es un número peculiar No sé por qué se le ocurrió XIV habilitar XIV, 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 XIV Que bueno, que los otros números tampoco es que tengan nada de especial Pero me suena haberlo visto más en misiones, ¿no? Cárgate a 12 de estos Cárgate a 8 Cárgate a 5 Pero a 14 Eso sería el día de San Valentín cuando se inventaron esta misión y dijeron pues 14 Y de los otros, porque esta es una misión doble De los otros 6 De hecho es que no he visto ninguno Así que menos mal que son 6 Porque imagínate que me vi en cada 12 también Y aquí hay menos 100.000 de población de los demás Hechiceros Mira, ahí hay dos Perfecto Pues tendré que encontrar otra cosita como esta Otro altar de estos moribundos Con tumbas, con calaveras Imagino que habrá más, ¿no? Y habrá más hechiceros Aunque bueno, ese hechicero de ahí dentro la verdad es que no me lo esperaba Pero si hay 3 hechiceros por porquería diabólica ¡Oh! ¡Los 4 hechiceros juntos! La lotería del WoW Ha vuelto en forma de hechicero Pues ayer en el blog Lo que os estuve comentando Del problema con mi tarjeta gráfica Y la teoría que tenía De que poniendo otro cable se podía solucionar No sé por qué tenía pensado que eran 4 Tanto decir 4 ¡Y son 6! Bueno, no pasa nada ¡Ayid! Que también tenemos que matar a 3 gamberros más Que es esta misión de aquí A Azkaz, a Urdak y a Ayid Así que bueno Daremos vueltas Mataremos a todos los aracobas que pillemos Y que Petersaurus los perdone Pues hoy me ha llegado Bueno, os voy a contar mi día de hoy al completo A eso de las 9 de la mañana A pesar de que ayer no me pude dormir hasta casi las 4 A las 2 decidí irme a dormir Y lo intenté de verdad Pero es que hay veces que si no coges el sueño Y no se puede hacer absolutamente nada Así que bueno Pues casi que a las 4 me dormiría perfectamente No lo descarto para nada Vamos Estoy 100% convencido Espérate Vamos a ver el rango donde están estos Ya me estaba yendo para donde no era Y hoy a las 9 de la mañana Me he tenido que despertar Porque mi abuela no se puede duchar sola ya Ya tiene una edad Le cuesta muchísimo moverse Y está poco ágil No nos vamos a engañar Entonces tenemos una ayuda Que del ayuntamiento vienen Y le ayudan a ducharse Viene una chica todas las mañanas Y claro Cuando estaban mis padres en casa Ahora ya sabéis que están de viaje Pues yo no me tenía que preocupar por nada Ya que mis padres Bueno, siempre han sido de madrugar Tanto para Por ejemplo mi padre Para hacer ejercicios O lo que sea O porque se tienen que ir a trabajar más tarde O no sé Pero nunca han sido personas Que se han levantado tarde Siempre a las 8 y pico 9 de la mañana Están en pie haciendo cosas ya Son gente responsable Al contrario que yo Que yo normalmente pues Entre la época que he tenido de directos Que siempre me ha costado muy tarde O que al final ya Pillé un horario súper estrambótico De acostarme todos los días A las 4 o 5 de la mañana Y desde que salió Overwatch Con los vicios que me he pegado Al terrativo y demás Bueno, que me voy de tema Estoy dirigiéndome hacia aquí A matar a Yukaz o Urdak O no sé quién es Porque por ahí ya he hecho limpieza De hechiceros y tal Bueno, lo que os comentaba amigos Como mis padres están fuera Pues solo yo podía abrir a esa mujer Ya que mi abuela pues No escucha muy bien Y Y no se entera del timbre Entonces La pobre muchacha Vendría A limpiarla Y Y no No la abriría ni Peter Entonces tengo que estar despierto Desde pronto Pues a las 9 o así Me he despertado La mujer es bastante puntual Hace a las 9 y 3 Aproximadamente Ya estaba aquí Y después pues ya me he quedado Despierto Porque no sé Soy una de esas personas que Si, si me despierto A la hora que sea Puedo volver a dormirme Pero si hago algo O sea Yo me despierto Pongamos, ¿no? Son las 6 de la mañana Y me levanto Voy a la cocina Bebo agua Y vuelvo Me puedo volver a dormir Pero si Cojo el móvil Miro el email Veo un email Me lo leo Ya entro en Twitter Ya no No me vuelvo a dormir En la vida En la vida O sea Así Así de triste es Entonces He estado Reventado toda la mañana Me voy a poner a grabar A eso de Las 10 de la mañana Aproximadamente Que era cuando ya Volví a ser humano Claro Estos ya están todos muertos Estoy buscando al Arcturizor O con Es que no sé Ni sus nombres Es que esto no me lo puedo aprender Yo en la vida Arrack y Urdak Tendría que estar por aquí El tío Pero es que no veo a nadie O sea Vosotros lo veis Ah Mira, mira, mira Joder Que tonto que soy No sé como no he visto esto antes La cosa es que Tal y como os dije Guardia del aire Pues estaba convencido De que el tío estaría aquí No, 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 no Se me han acabado los venenos Un segundito Bueno Como os comenté en el blog Ayer Me he comprado un cable Para Todo lo de la gráfica Que ahora después Os explicaré en detalle ¿No? Y hoy me tenía que llegar Entonces estaba esperando El mensajero No me gusta ponerme a grabar Cuando estoy esperando un paquete Y menos si no hay Nadie más en mi casa Que se vaya a enterar del timbre Porque odio Que me traigan algo Y no enterarme O sea, lo odio Estar esperando algo Y que llegan a mi casa Y no recogerlo Buah A mi me Acabará con mi salud Ah, míralo, míralo Aquí está Ha estado aquí todo el rato Y he pasado de largo No sé La verdad Bueno El segundo ya está muerto Y el tercero ¿Dónde está? ¿En serio estás tan lejos, tío? ¿Tú estás loco? Pues vamos para allá La cosa es esa No podía ponerme a grabar Porque estaba esperando el paquete Y... Estaba aquí Me he dispuesto a ver Un capítulo de Dragon Ball Super Porque me faltan dos por ver El de este domingo Y el del domingo anterior Y digo Bueno, pues mientras Mientras espero a que traigan el paquete Me pongo Dragon Ball Super Y al menos Pues hago algo En este ratito Y entonces me ha hablado Mi amigo Jesús Por un momento Tenía mi montura favorita Me ha hablado mi amigo Jesús Y me ha dicho ¿Me puedes hacer un favor? Y yo ¿Qué pasa? Dice Que estoy en la parada del autobús Y... Y el autobús no pasa Y tengo que... Que ir a trabajar Y digo Hostia Pues qué putada Nada, no te preocupes En dos minutos estoy ahí Y he ido a recogerle Y lo he llevado al trabajo La ruta que hice ayer en el blog Pues un poquitín más lejos Ahí es donde trabaja Jesús Que está trabajando de socorrista En una piscina Y... Bueno Le he dicho a mi abuela O sea, atentos, eh Le digo a mi abuela Si viene el repartidor Porque estoy esperando un paquete Ábrele Mi abuela cuando le mandas algo La verdad es que cumple un montón Y me dice Vale Se pone el aparato para escuchar El audífono Y dice Esperaré en la cocina Y digo No tardaré mucho En 20 minutos estoy aquí Y cuando he llegado Estaba el paquete encima de la mesa Lo cual me ha extrañado O sea Mi abuela se ha entreado Lo he hecho bien Y estaba Estaba ahí el paquetazo Y entonces pues ha sido Como un dos por uno, ¿no? Porque ha sido Hostia Le he hecho un favor a un colega De lo cual Me siento orgulloso Siempre que Que un colega necesite algo Y me lo pida Y encima lo pueda Le pueda ayudar Pues algo que me hace sentirme bien Le he llevado a currar Ha llegado justito No ha llegado ni tarde Ni nada Y se ha ahorrado una bronca Y además he llegado a casa Joder He llegado a casa Y había llegado el paquete Entonces ya podía empezar a grabar Me he puesto a grabar Bueno, primero He conectado el cable Y ahora os voy a contar Lo de la gráfica ¿Dónde está ese tío? Pero de verdad O sea Se esconden a A plena luz del día No sé cómo lo hacen No sé cómo lo hacen Son ninjas Vamos a ir en sigilo Porque no quiero estar matando A todo el mundo Cuando solo busco a uno Y todos estos de aquí Me da miedo De que después me vuelvan A mandar a matarlos Me parece súper raro Que con la cantidad De halcones De no sé qué De todos los tipos Que hay Con nombres diferentes Ninguno sea Objetivo de misión Me parece muy 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 raro Voy a volver a mirar Arriba Porque La otra misión Era arriba Y a ver si está Ahí Sí que está Sí Ya he visto un nombre En rojo brillar Ahí está Urdak Ahora voy a meter Por rato a este Lo vamos a asesinar Cual pícaro Y nos vamos de aquí Perfecto Siguiente misión Iniciado oscuro Son sacado Obrero oscuro Son sacado Y consejero oscuro Son sacado Pues vamos para allá Ahora en cuanto me aleje De todos estos No me la líes Me subo a la montura Y nos vamos para allí Me ha llegado el cable La teoría del cable Os lo explico De manera rápida Yo tenía una configuración Hecha En el panel de control De Nvidia De manera De que para tener Yo múltiples Monitores Ya sabéis que yo Juego y grabo Con dos monitores Pues Cada cable Me salía De una tarjeta gráfica Porque yo tengo dos Y eso Yo tenía la teoría De que me producía Una Un Joder tío No me salen las palabras Estoy medio atontado Ahora Me producía Una reducción De rendimiento Es decir Que si Tú conectas Dos monitores A un ordenador Desde dos gráficas Diferentes Va peor En cuanto Al resultado gráfico Que obtienes Que si tú conectas Dos monitores A un ordenador En una sola gráfica De las dos Que yo tengo Y mi teoría Ha resultado ser cierta Hoy me ha llegado Un cable De Display Porta HDMI De manera Que he podido A los que tengo Que son sacar Quienes son Y con que tengo Que son sacarse Las cosas Esto no lo entiendo Muy bien A ver Quienes son Así se llama La misión Hostia Esto es casualidad O Hay alguien Que me está odiando No sé Quienes son hostiles Pero sí sé Que son hostiles Voy a darte un disfraz Y quiero que vayas aquí Y hables con tres de ellos Me cago en mi puta vida ¿Dónde está el disfraz? Yo estaba aquí Matándolos Y al final Tengo que ir disfrazado Disfraz ¿Qué entendemos Por disfraz? La réplica Del bastón de Gulgan Es un disfraz ¿Dónde está el disfraz? Disfraz Yo aquí no veo ningún disfraz Se están riendo de mí Se están riendo de mí Es que ya verás tú Que el disfraz tendrá Aspecto de De peluca ¿Qué está pasando, tío? O sea Me he perdido a las clases de Esto es un disfraz Y esto no ¿O cómo va el tema? A ver No quiero buscar Quiero que me ordenes esta mierda Dadme un momento Porque creo que me voy a volver loco Disfraz Disfraz Menudo engaña, bobos ¿Qué ha pasado con mi lista de reproducciones? ¿Dónde están mis canciones? ¿Las he perdido por el inframundo? Que no cunda el pánico Que no cunda el cúnico Que nos vamos a morir todos ¿Dónde están mis canciones? No broma, eh Que las he perdido, tío Hostia No, no me jodas ¿Qué he hecho con las canciones, tío? ¿Qué he hecho con las canciones? Señor Windows Las he cerrado No sé por qué Ni me he enterado Que no hay disfraz Yo me he buscado por la mochila 1500 veces Y ahí no hay ningún disfraz Nos están engañando a todos Ahora tengo que matar a Tizahuesos Y les voy a pegar con ganas Porque estoy harto ya Vamos A Tizahuesos, ¿dónde estáis? Os voy a aniquilar a todos Porque ya está bien la broma Bueno, continuando con la historia La conclusión es que sí Que tenía razón Que al yo tener que habilitar la opción esa En el panel de control de NVIDIA Para tener dos pantallas Con dos cables Saliendo de dos gráficas diferentes Tenía que deshabilitar La opción de que mis dos tarjetas gráficas Funcionaran de manera conjunta Para maximizar el rendimiento 3D Y eso me hacía perder bastantes FPS en los juegos Pero bastantes Tantos que Call of Duty Black Ops 3, por ejemplo Me iba a 25 FPS Y desde que he puesto Que los dos cables salgan de la misma tarjeta gráfica Lo cual me permite habilitar el SLEE Que las dos tarjetas gráficas Trabajen de manera conjunta Me ha subido a 60 FPS estables Así que he solucionado un problema Que he tenido durante muchísimo tiempo Básicamente desde que tengo dos monitores Que no sabía cómo hacer Porque como soy un puñetero imbécil Yo dije, vale Todo el mundo conecta Los dos monitores a la misma gráfica Utilizando, por ejemplo, un cable HDMI Y otro DisplayPort HDMI Como es el caso que lo tengo yo ahora Pero yo solo tengo cables HDMI ¿Qué hago? ¿Me compro un cable? ¡No! Si NVIDIA nos da esta opción ¡Hombre! Esto está fantástico NVIDIA me deja sacar un cable HDMI De cada gráfica Y ¡Oh! Lo habilito desde aquí De puta madre Y tengo dos tarjetas gráficas Para absolutamente nada ¡Qué bien! Y así he estado Pues ya lo digo Igual un año Que me daba igual Porque el rendimiento De una sola tarjeta 770 Me estaba yendo de lujo La verdad es que sí Y no tenía problemas Pero claro Han empezado a salir los últimos juegos Y cada vez me iba peor Me iba peor Me iba peor El Far Cry Primal Se me hacía imposible jugarlo Ayer que intenté jugar a Call of Duty Tampoco podía Entonces decidí en comprarme la GTX 1080 Y al final pues mira Todo se ha quedado en un susto Y... Y voy a poder tirar un poquito más Con estas gráficas Ya que... Bueno El aumento de rendimiento Ha sido del 1.000.000% Me están volviendo locos Esta gente tío Pero ¿Dónde están estos? ¡Hostia! Es que pueden estar Por un amplio espectro de lugares Eso no lo sabía yo Eso no lo sabía yo Es que solo llevo 6 Y son 20 Y estoy viendo Que cuesta un montón encontrarlos Y me van a volver loco Bueno Pues he conectado el cable He visto que todo iba de lujo Y entonces me he decidido A ponerme a grabar Me he puesto a jugar Overwatch He estado jugando Sacando partiditas Porque quería hacer un vídeo con Mei Que ya lo he hecho Que estaba publicado Dos vídeos antes que este hoy Y bueno He estado jugando un ratito solo Un ratito con Mon Había partidas que me iban gustando Pero es que Ha llegado un momento Que cuando ya tenía dos partidas Que me gustaban Que he jugado una partida Que ha quedado brutal ¿Y qué pasa? Que cuando me queda una partida Muy, 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 muy bien Es como que Mi propio listón Para ese vídeo Sube Y ya no me parecían Tan decentes Las partidas Con las que me había quedado antes Con las que ya podría haber acabado el vídeo Pero prefería no hacerlo Y entonces pues me he quedado solo con esa Después he comido Y después de comer Como solo había dormido Unas Cuatro y media Cinco o así Por lo que os he comentado Que he tenido que madrugar Me ha entrado una modorra tremenda Y me he despertado a las seis He comido sobre las tres Y pues he estado tres horas dormido Y me he despertado Atontado, atontado, perdido Pero tenía que seguir grabando Así que me he puesto en Overwatch Y he grabado un vídeo En el que Igual en los primeros Cinco minutos de vídeo Estoy sobadísimo Pero sobadísimo De que me enteraba de poco Pero ha habido un momento Como que he entrado en la partida Y he empezado a hacer jugadotes Y me ha encantado Como ha quedado el final Me he hecho una racha De 17 asesinatos Ahí Como quien no quiere la cosa Con Mei Que ha sido increíble Así que os invito A que veáis ese vídeo Porque seguramente os va a gustar El Trachela este Es objetivo de misión Pero no tengo la misión Así que No me interesa matarlo Sería como hacer las cosas gratis Si no me dan experiencia No mato a nadie Y bueno Y esas son las cositas Que he hecho hoy Después he grabado Kirby Que es un vídeo Que se publicará Ahora Bueno En el momento en el que estoy grabando Este vídeo hace media horita En el momento en el que Estéis viendo esto Pues imagino que ya era Más de una hora Porque si Tal y como os prometí ayer Voy a cumplir Voy a subir esos 3 vídeos diarios Porque os lo merecéis Y yo también me merezco Llevar una época mejor del canal Ver si Tras un mes entero Subiendo 3 vídeos al día Que vosotros veáis Que vuelvo a la carga Que me apoyéis En muchos likes Y comentarios Que Youtube diga Hostia Este canal Está volviendo a flote A ver si me publicita Un poquito más Y todo va Mucho pero que mucho mejor Que no creo que pueda Multiplicar mis ingresos Por 100.000 Y volverme Un tío que conduce Lamborghinis Para ir hasta la cafetería Pero hostia Si pudiera dedicarme a esto Aunque sea por el salario mínimo Interprofesional Sería la hostia Así que Bueno Me quedan peones distorsionados Y Defensores Y Muchas cosas por hacer por ahí Pero me da igual Voy a volar hasta allí Y me los voy a cargar a todos Ah bueno Y una cosa que os quería enseñar Justo antes de empezar A grabar Pícaro Me ha susurrado un suscriptor Que tengo agregado a Battle.net Y me ha dicho Eh ¿Te quieres venir a mi Ciudadela? Que está el NPC del Dark Soul Y yo ¿Qué? Y hay un caballero Que si hablas con él Y le haces Barra cansancio Te da la fogata del caminante No os la puedo enseñar Porque requieres nivel 90 Para poder utilizarla Pero básicamente Pones una fogata en el suelo Una hoguera Y La clicas Se enciende Y os da un buffo de descansado A los que estéis alrededor Está muy chulo Es un buen guiño a Dark Soul La verdad es que sí Vamos para allá Yo nunca he sido un gran fan Un gran fan De De los Dark Soul Por desconocimiento Porque no los había jugado Y la verdad es que La cantidad de horas Que he jugado a Dark Soul Con mi amigo Pepe Las he disfrutado un montón Es un juego que Si no lo habéis probado nunca Merece la pena Que le echéis un ojo Porque Sobre todo para jugar así En cooperativo con colegas Es divertidísimo Eso sí Preparad un montón De los objetos esos No recuerdo cómo se llamaban Que os hacen falta Para jugar online Porque Cada vez que mueres Lo pierdes Y bueno Madre mía Se muere muchas veces Bueno A matar peones Se ha dicho ¿No? Pues vamos Son 12 ¿Ves? Es un número normal ¿No? Como 14 antes 14 es un número muy raro Blizzard hay que revisar eso O lo bajáis a 12 O lo subís a 20 Pero 14 no Y de estos 6 también Es el que nos aclaran No nos aclaran Vamos para allá Este también lo tengo que matar Sí, devastadores son días Es que aquí hay que hacer una buena Buena, buena, buena Buena masacre La verdad es que sí Me gusta el cambio que hice De talentos La verdad Es que son unos talentos Que me molan un montón Vamos a tirarnos El hacer picadillo Y vamos a arrancarle la cabeza Porque hostia Para llevar dagas Que se supone que las dagas Hacen menos daño Que las espadas ¿No? La verdad es que pega Pega de lo lindo Este bicho Tú Estoy muy Pero que muy contento Vale Peones Devastadores ¿Qué más era? Después Más allá Son otras cosas Devastadores Mascahuesos Parte dorsales Que hay que matar a mucha gente Hay que matar a mucha 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 gente Ven aquí Parte dorsal Que te voy a arrancar el culo Me cuajo Fuera Y ahora por aquí La semana que viene Son las fiestas aquí Y yo todos los años Siempre me he hecho De una colla Que bueno Básicamente Ponemos dinero Entre todos Entre todos los colegas Alquilamos un local Y compramos bebida Y comida Para pasar allí Las fiestas Todos juntos Beber juntos También se compra Un equipo de música Y ponemos ahí Un músico De a tope Y este es el primer año En los últimos No sé cuantísimos Que Que no tengo colla Y se me va a hacer un poco raro Pero bueno Es que tampoco tengo la amistad Que tenía ya Con la gente Con la que me he hecho collas Y no sería lo mismo La verdad es que pagar Para estar en un local Encerrado con gente Con la que ya no hablo nunca Ni me preguntan Ni saben nada de mí Ni yo sé de ellos Ni yo les pregunto a ellos Un poco Pues no me hacía especial ilusión Entonces supongo Que pasaré las fiestas en casa O O saldré De vez en cuando Con algún colega Que tampoco tenga colla Y quiera Dar una vueltecita Y poco más Pero bueno Al menos las fiestas Me servirán Para tocarme los cojones Básicamente solo para eso Me van a servir Ya que por las mañanas Irán petardos Están todo el día Con música Con tambores Con la madre que los parió Con discotecas móviles Y todo el día Haciendo unas ruideras tremendas Me vais a ver Quejarme mucho Y muchos días No podré grabar A las horas que me gustaría Simplemente por la ruidera Que se montan Pero bueno Intentaré buscar El equilibrio Para que no me molesten Miraré a que horas Es donde se forma El mayor jaleo Y a ver si puedo Grabar tranquilo Y al fin y al cabo Yo no molesto a nadie Y tampoco quiero que me moleste a nadie Bueno De vez en cuando Sobre todo cuando juego Mario Kart Yo creo que algún vecino Se pensará O que estoy loco O que estoy matando a alguien Pero por lo demás No molesto a nadie nunca Así que vamos a acabar Con este devastador Estáis viendo que he subido Muy poquita experiencia De momento Pero bueno Yo he estado haciendo muchas misiones Que después tenemos que entregarlas Y recoger la experiencia Que nos dan De momento Bueno La experiencia que he ganado Es de matar bichos Vale Nos faltan dos peones Aquí veo uno Y ahí detrás está el otro Pues perfecto Además tengo los puntos De combo guardados Le vamos a apuñalar Y a rematar Perfecto Vale Una misión hecha Y de la siguiente Nos quedan Oh Solo un devastador Fantástico Vale Me voy a tirar El sprint bueno Voy a ir para allá Que no es mejor que el otro Ni mucho menos Pero Ya me entendéis El sprint bueno Más que nada Por no estar dándole A la rueda del ratón Todo el rato Que yo tengo esto En rueda Rueda del ratón Hacia arriba Y voy todo el rato Y voy todo el rato Dándole a la ruedita Que un día de estos La rueda va a salir disparada Bueno Pues esto ya está ¿Qué más nos queda por aquí? La del disfraz Que la va a hacer Quien te diga yo Y defensores Ala de fuego Depósito de sangre De ala de fuego Y pelambres De quija hierro Lo del pelambre ese Me hace gracia Así que vamos a ir A arrancarle el pelambre A quien se nos ponga Por delante La muerte Nos acecha A todos Y a ti el primero El señor pelambre Este tiene que estar cerca Hola Debería estar por aquí Vamos a leer la misión Llévale A pelambre Bla 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 Lo has hecho bien Con las primeras Lo último que necesito Para el traje Es una pelambre única Hay un lobo en particular Uno viejo Muy astuto Que se ha ganado Su puesto Como el patriarca De los lobos Le llaman Quija hierro El poderoso cazador En mis misiones Le he visto vagando Por la región noreste Vale O sea que puede estar Por aquí Donde sea Un lobo astuto Si yo fuera un lobo Y fuera astuto Estaría Durmiendo en la sombra Así que vamos a ver Si está por aquí ¿Dónde está el lobo? Ese tío Me va a tocar Wargo gris alfa Ese no es Es la quija hierro A estos los tengo que matar También a los depositarios Pero es que me hacía ilusión Matar a ese super lobo De la muerte Ese es que Ese es Wobrin Lo vez no Para los amigos Aguja dinámica Para los enemigos Va tío ¿Dónde Dian 3 está? Puto lobo Me va a joder la vida Ya verás tú ¡Ja, ja! Quija hierro Aquí estás Ven aquí A morir Vale Ya tengo super hambre No era tan astuto Cuando ha muerto ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y de aquí a cuántos tengo que matar? 10, 10, 10 Nos vamos de aquí No me apetece ahora matar a 30 Tío O sea Son las 9 y 8 de la noche No es momento de matar a 30 hombres Ahora es momento de entregar las misiones Y bueno Hemos hecho bastantes misiones Pero dudo muchísimo que subamos a nivel 65 Estos niveles ya se van a empezar a resistir Y bueno No sé si hacer los vídeos más largos O Cortar más puntos Pero es que claro Yo estos vídeos en un principio Cuando Las primeras veces que hice vídeos de levear personajes O sea Voy comentando lo que voy haciendo Pero es que en estos vídeos de locos Que os estoy contando todo el rato historias de mi vida Y mi día a día Es mucho más complicado Hacer cortes Porque si no Es que pierdo el hilo de la conversación Y me vuelvo loco Y además es que estoy a gusto hablando en ciertos puntos Y no me apetece cortar No sé Yo creo que Que es mejor así De hecho Os juro que Que algunas veces en mi vida Me he planteado Dejar de subir gameplays Y Y dedicarme solo a contar mi vida en Youtube Porque Es lo que mejor se me da O hacerme un segundo canal Pero es que al final digo No ¿Para qué? O sea Cuando quiera grabar un vlog O cuando quiera contar algo Lo puedo contar en mi canal también Y así la gente que me sigue por los juegos También puede Conocer más de mi persona Más de Vicente Y no de Don Tomás Gamer ¿Qué día 3 es esto? ¿Me estás diciendo? Hijo de Satanás Que podría estar Leveando Con experiencia Extra 10% de experiencia extra Y no lo estoy haciendo Pues nada Para el próximo vídeo No me timarán Joder No tenía ni idea De que estaba el evento este Maldita sea Mi mala suerte Siempre me pasa igual Bueno Vamos a entregar estas misiones Ya Que nos estamos volviendo locos A ver Vamos a empezar por esta Hola ¿Qué quieres? Entregar la misión Eso haré Hasta luego Es un hombre desnudo Y tiene que ser de mi hermandad Esto Esto es un auténtico Sin vivir Venga Aquí hay más Completar 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 Se echa a dormir Completar Cogemos la siguiente Y todas las misiones Que hemos hecho Y solo un 54% De experiencia Que auténtico Fracaso Pues nada amigos Espero que hayáis disfrutado Muchísimo el vídeo Si es que en la parte De la tarjeta gráfica Y de eso Pues me vuelvo un poco loco Y a lo mejor no me explico Demasiado bien Y poca cosa más Ahora Pues cenaré dentro de un ratito Dejaré los vídeos programados Y a seguir disfrutando De lo poco que queda de día Y de noche Muchas gracias por haber visto el vídeo Hasta el final Dale un like enorme Si te ha gustado Y nos vemos hasta la próxima Suscríbete O muere ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!